¿Qué es la salud mental? La creación de 25 casas de inserción comunitaria para darle una alternativa en la propia sociedad de personas que padecen alguna alteración en sus conductas o en su funcionamiento de salud mental. La intención es que las personas internadas con patologías mentales puedan recibir atención personalizada y así estimular la autonomía de su comportamiento. La idea es que, de acuerdo al perfil y a las características de estas personas, tengan la posibilidad de tener dentro de lo que es una atención mucho más personalizada, porque 850 personas que hoy están en las colonias, si bien los grandes esfuerzos que hacen los compañeros que trabajan allí, muchas veces se hace muy difícil que el paciente pueda tomar autonomía y determinar a qué hora va a comer o qué programa de televisión va a mirar o qué ropa se va a poner día a día. Esas son decisiones que se toman institucionalmente y que paulatinamente van llevando a que la persona tenga menor capacidad para tomar decisiones que le permitan la libertad de sentirse nuevamente integrado a la comunidad. ¿Esto implicaría el cierre de las colonias? No, estamos hablando de una superación progresiva de este modelo. Esta alternativa en 5 años permitiría el realojo de aproximadamente 250 a 300 pacientes. Mientras tanto, vamos generando otras alternativas para los nuevos pacientes.